Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a conseguir un nuevo seguidor para la clase de los castadores Bueno, este seguidor se llama Emmet Nessinwari y lo conseguimos acá en las Islas Quebradas Tenemos que venir a Alta Montaña y acá dirigirnos a esta parte de acá donde está el vuelo que se llama Nessinwari Igual que el campeón que vamos a conseguir Ya, vamos a venir por acá entonces Y vamos a hablar con este que está acá abajo Este sería el seguidor Vamos a hablar con él y este nos va a dar la misión que se llama Emmet Nessinwari Vamos a aceptar Listo, la completamos y la vamos a ir a entregar Vamos a darle a completar Y como ven aquí abajo nos dice seguidor obtenido Ya tenemos un nuevo seguidor entonces y la facultad de este es trampa explosiva Dice instala una trampa de fuego en la ubicación objetivo la cual explota para contrarrestar un esbirro Esto es lo que hace entonces este seguidor y como ven aquí abajo dice Emmet Nessinwari reclutado Ya tenemos un nuevo seguidor entonces Bueno aquí no había dado cuenta que también se puede conseguir otro seguidor Mirando los que están por acá me di cuenta que aquí está Adi Chisparisma Que es esta que está acá Como ven aquí salen dos signos de exclamación y de interrogación Vamos a darle a este Bueno este no es Tenemos que buscar cuando se nos ponga ahí Aquí está Adi Chisparisma Le vamos a dar Vamos a aceptar Bueno ya la completamos Ya no Es así Aquí está y la vamos a completar Listo Ya no ha dado el progreso de logros Brasales de la sala de clase Aquí está seguidor obtenido Adi Chisparisma Dice facultades Contradisparo Interrumpe el lanzamiento Lo que permite contrarrestar un hechizo Entonces En esta parte de aquí podemos conseguir a dos Así que está bastante bueno para venir para acá Y bueno amigos Ese ha sido todo el video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Chau